hola hola bienvenidos a este su canal de youtube crochet shalom el día de hoy estaremos haciendo esta kippah muy bonita y fácil de hacer espero se animen y la hagan miren queda muy bonita bueno espero se animen a hacerla y ahora si ya vamos a empezar con la lista de materiales que estaremos usando y luego comenzaremos con el paso a paso bueno estos son los materiales que estare usando es algodon 100% mercerizado es el numero 10 y es para usarse con un ganchillo de 1.5 milimetros son 400 yardas este es un color papaya pero yo en el video estare usando un color rojo para que se pueda ver mejor bueno y tambien estare usando tijeras y una aguja de 1.65 milimetros bueno y ahora si con la lista de materiales vamos a empezar con el paso a paso bueno ahora si vamos a empezar ya voy a empezar haciendo un aro deslizado lo paso aqui por mi dedo ahora con la aguja tomo el hilo que esta aca en la parte de atras y jalo hacia adelante luego hago una cadenita ahora voy a subir con dos cadenitas mas aqui ya tengo un punto alto ahora voy a hacer un segundo punto alto tomo lazada paso aqui en medio saco lazada paso por dos cadenitas y por dos tomo lazada paso en medio paso las dos cadenitas y luego dos aqui ya tengo tres puntos altos cuatro cinco yo voy a continuar haciendo asi hasta tener un total de estos 18 puntos altos listo aqui tengo ya los 18 puntos altos ahora esta hebra la vamos a jalar asi y ahora voy a unir en la tercera cadenita con punto deslizado aqui esta uno dos y tres aqui punto deslizado asi asi nos tuvo que quedar esta primer vuelta ahora aqui voy a subir con uno dos y tres cadenitas ahora tomo lazada y en este siguiente punto voy a hacer no perdón en este mismo punto donde hice las tres cadenitas en este mismo punto hago una cadenita mas y tengo dos puntos altos ahi en ese punto ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto alto y otro punto alto en ese mismo punto así ahora voy a hacer una dos cadenas dejo un espacio y en el siguiente hago un punto alto y un punto alto mas en el siguiente un punto alto un punto alto y otro punto alto y otro punto alto una dos de separacion en este punto alto no voy a trabajar sino en el siguiente un punto alto y en este mismo punto otro punto alto en el siguiente un punto alto mas otro punto alto así vamos a continuar la vuelta haciendo un punto alto en este mismo punto dos puntos luego en el siguiente dos puntos en el mismo punto dejando una despacio así aquí vamos a tener un total de cuatro puntos altos en dos puntos aquí ya hice los cuatro puntos en los dos puntos ahora voy a hacer las dos cadenitas de separacion y voy a unir aquí en la tercera cadenita con punto deslizado así ahora voy a subir con tres cadenas tomo lazada y en ahora no voy a hacerlo en el mismo punto sino en el siguiente un punto así normal ahora punto alto ahora una dos cadenas y en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto así ahora voy a hacer una dos tres cadenas y aquí no voy a hacer nada en este espacio voy a pasar aquí al primer punto haciendo un punto alto al siguiente haciendo un punto alto una dos cadenas de separacion y en el siguiente un punto alto luego otro punto alto una dos tres cadenitas de separacion aqui no se hace nada aqui volvemos a repetir los cuatro puntos altos separados de dos cadenitas ahora los dos puntos altos que faltan así nos va a ir quedando esta tercera vuelta aqui vamos a hacer los cuatro puntos altos iguales pero aqui separacion de dos cadenas y aqui en este espacio son tres cadenas de separacion bueno continuemos asi toda la vuelta hasta llegar a aquel final ya complete aqui ya hice mis dos cadenas perdon mis tres cadenas y voy a unir aqui en el tercer punto con punto deslizado y asi va quedando ahora aqui mismo voy a subir con tres cadenas ya están mis tres cadenas tomo lazada y en este punto hago un punto alto ahora una dos tres cadenas de separacion y paso a estos siguientes dos puntos altos y hago dos puntos altos uno y dos asi ahora voy a hacer una dos tres cuatro cadenas de separacion tomo lazada y en este espacio no se trabaja sino sobre los dos puntos altos de la vuelta anterior un punto alto y un segundo punto alto una dos tres cadenas de separacion paso a los siguientes dos puntos altos asi ahora van a hacer aquí tres puntos de separacion tres cadenas perdon y aquí en este espacio van a hacer cuatro asi bueno continuemos asi toda la vuelta hacia el mismo patrón aquí recuerden son cuatro aquí en estos espacios y ya aquí en los puntitos son tres bueno continuemos asi toda la vuelta siguiendo la misma secuencia quiero que vean que si se va formando miren porque aquí vamos haciendo las separaciones y ya se va viendo como queremos que nos quede bueno aquí ya hice mis cuatro cadenitas de separación y ahora voy a unir aquí en la tercera cadenita con punto deslizado asi una vez aquí que hemos unido voy a subir con una dos tres cadenas y en este siguiente hago un punto alto asi ya hice los dos puntos altos aquí ahora voy a hacer una dos tres cuatro cinco cadenitas tomo lazada y en este siguiente hago un punto alto y un siguiente punto alto una dos tres cuatro cinco cadenitas y paso acá a hacer los puntos altos ahora la separación en 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 los dos tanto en el espacio como aquí va a ser igual de cinco cadenitas cinco cadenitas en cada espacio vuelvo entonces con una dos tres cuatro y cinco tomo lazada y un punto alto tomo lazada y un siguiente punto alto así esta va a ser la secuencia en esta vuelta las cinco cadenas y los dos puntos altos bueno continuemos así listo aquí ya tengo ya las cinco cadenitas del espacio ahora voy a unir aquí con punto deslizado voy a subir con tres cadenas tomo lazada y hago un punto alto aquí ya vamos a empezar la disminución aquí estamos en aumento aquí vamos con una disminución aquí en este espacio entonces si aquí en esta vuelta tuvimos cinco cadenitas aquí vamos a hacer cuatro tomo lazada y continúo haciendo los puntos altos ahora aquí va disminución pero aquí va aumento entonces voy a hacer una dos cadenitas y voy a contar uno dos y en el tercer en la tercera cadenita hago un punto alto una dos cadenitas y un segundo punto alto así ahora una dos cadenitas y continúo haciendo los puntos altos uno dos tres cuatro recuerden que en este espacio aquí es donde va la disminución ya hice las cuatro continúo ahora haciendo los dos puntos altos uno dos aquí ya van en aquí no va el aumento ya sino solo aquí bueno entonces una dos y aquí donde va el aumento contamos una dos y en la tercera cadenita hacemos el punto alto una dos y en este mismo espacio un punto alto una dos cadenitas y ahora voy a continuar aquí haciendo los dos puntos altos esta es la misma secuencia que vamos a continuar en esta vuelta así aquí disminución y aquí aumento así bueno continuemos así toda la vuelta miren así va quedando aquí se pone así pero es normal luego cuando uno va haciendo los aumentos que faltan va quedando mucho mejor se va acomodando aquí como ya prácticamente complete la vuelta ya aquí al final también toca las dos cadenitas y en la tercera cadena un punto alto una dos cadenas aquí mismo un punto alto una dos cadenas y voy a unir acá en la tercera cadenita con punto deslizado así cadenita vamos a continuar con las tres cadenitas luego el punto alto ahora si aquí teníamos cuatro cadenitas ahora voy a hacer tres una dos tres tomo lazada y aquí en los siguientes puntos altos hago los dos puntos altos tres una dos cadenitas tomo lazada y aquí arriba en este punto un punto alto ahora en este espacio voy a hacer tres puntos altos uno dos tres puntos altos así ahora en este punto un punto alto ahora en total aquí tienen que quedar cinco tres puntos altos en este espacio y uno sobre cada punto ahora una dos cadenas de separación y continúo acá haciendo los dos puntos altos listo los dos puntos altos ahora la disminución una dos tres cadenas tomo lazada y hago los puntos altos sobre los dos puntos altos de la vuelta anterior así continúo con una dos cadenas sobre este punto un punto alto en este espacio los tres puntos altos uno dos tres sobre este punto un punto alto aquí ya son cinco puntos altos aquí va a disminución pero aquí va aumentando bueno continuemos así toda la vuelta con este mismo patrón así disminución y aumento aquí recuerden que son dos cadenitas así va quedando espero que si lo puedan apreciar bien bueno pues vamos a continuar aquí yo ya llegué al final solamente faltan las dos cadenitas y unirlo acá con punto deslizado en la tercera cadena así bueno voy a continuar con una dos tres cadenitas un punto alto y aquí teníamos tres cadenitas ahora vamos a tener dos tomo la lazada y continúo con los puntos altos dos puntos altos así ahora una dos cadenitas recuerden nuevamente esta es la disminución y aquí los aumentos entonces ya hice la disminución ahora hice dos cadenitas ahora sobre estas cadenitas de la vuelta anterior voy a hacer dos puntos altos uno y dos puntos altos ahora voy a hacer un punto alto sobre cada punto de estos de la vuelta anterior entonces voy a tener un total de cinco puntos altos uno dos tres cuatro cinco ahora en esta cadenita voy a hacer los dos puntos altos que hice al principio una y dos cadenas continúo acá con los dos puntos altos así tiene que irnos quedando bueno continúo con una dos cadenas y hago los puntos altos una dos cadenas y voy acá ya con los aumentos aquí al principio dos puntos altos y dos uno sobre cada punto de estos cinco de la vuelta anterior uno dos tres cuatro cinco y los dos puntos aquí al final 1 y 2 aquí van 5 más 2 son 7 y más 2 son 9 son 9 puntos altos en total que van aquí bueno 1, 2 y continúo con los dos puntos altos bueno, esta vuelta así la vamos a completar toda haciendo la disminución y luego los aumentos bueno sigamos con la vuelta ya terminé aquí la vuelta solo faltan las dos cadenitas y unirla en la tercera cadenita así ya en esta vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas hacemos un punto alto ahora sin cadena de separación vamos a pasar aquí a los siguientes dos puntos altos 1, 2, 3 cadenitas voy a hacer aquí en este espacio dos puntos altos 1, 2, ahora voy a continuar haciendo aquí en estos puntos altos voy a hacer 1, 2, 3, y 4 tengo 4 aquí más los dos que tenía ya son 6 puntos altos entonces aquí voy a hacer una cadenita de separación y continúo haciendo puntos altos 1, 2, 3, y 5 perdón aquí no era aquí se deja un espacio perdón perdón aquí se deja un espacio y 1 2 3 4 ahora aquí en esta cadena en los dos puntos altos así 1, 2 cadenas y me paso aquí a los dos puntos altos y hago dos puntos altos sin cadena de separación paso aquí a los siguientes y hago los dos puntos altos 1, 2 cadenas y repito lo mismo que hice aquí los dos puntos altos aquí al principio 1 2 ahora continúo haciendo 4 1 2 2 4 una cadena dejo una cadena aquí abajo y en la siguiente continúo haciendo los 4 puntos altos 2 3 4 ahora aquí los dos puntos altos del final 1 y 2 las dos cadenitas y ahora los puntos altos sin cadena de separación paso a los siguientes así así va quedando esta vuelta bueno continuamos así toda la vuelta haciendo aquí la disminución y aquí los aumentos ya hice las dos cadenitas de esta vuelta y ahora voy a unir aquí en la tercera cadenita con punto deslizado subo con 3 cadenas tomo lazada y hago un punto alto así y aquí hay dos hebras ahora no las voy a pasar sino que tomo de nuevo lazada y paso otro punto pero sin terminar en el siguiente hago lo mismo y tengo 4 hebras ahora tomo lazada y las paso todas 1 2 cadenas y aquí en este espacio continúo haciendo los dos puntos altos al principio y ahora continúo con puntos altos 1 1 2 3 4 4 5 6 ahora hago una cadenita tomo lazada y paso aquí en este espacio hago una cadenita y ahora continúo acá haciendo los puntos altos ahora aquí en este espacio los dos puntos altos aquí son un total de 8 puntos altos y acá también y aquí esta pues es la separación de una cadenita pero así se va formando bueno ahora 1 2 cadenas y vamos aquí donde está la disminución pasamos pero no cerramos tomamos lazada pasamos pero no cerramos hacemos lo mismo una tercera vez y ahora una cuarta vez así ahora que ya tenemos juntos todos aquí se pueden ver los aritos tomamos lazada y pasamos todo 1 y 2 cadenitas así igual que aquí al principio son 4 puntos altos pero en disminución ahora vamos a continuar haciendo lo que hicimos aquí al principio van los 2 puntos altos ahora vamos a continuar haciendo los 6 puntos altos que están acá 6 ahora una cadenita lazada y pasamos en el espacio una cadenita y ahora continuamos haciendo los 6 puntos altos vamos haciendo los 6 puntos altos así bueno así vamos a continuar la vuelta haciendo siempre aquí los aumentos al principio de 2 puntos al principio y 2 al final listo ya terminé aquí la vuelta como les dije aquí se ve levantado pero según se va haciendo va agarrando la forma que necesitamos bueno bueno pues ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y para eso aquí donde cerramos con punto deslizado voy a subir con 3 cadenas ya una vez que tengo las 3 cadenitas tomo la lazada y aquí en este mismo punto hago otro punto alto ahora paso aquí y donde está el espacio verdad que hicimos las 2 cadenitas llevo 2 puntos y ahora voy a empezar a hacer punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior y aquí bueno yo lo voy a estar haciendo ya nomás toda esta vuelta de puntos altos puntos altos hasta llegar abajo hasta terminarla pero si se pueden hacer más detalles por ejemplo ir dejando estos espacios que también se ven bonitos una cadenita un punto una cadenita y un punto esto se puede ir haciendo así hasta llegar abajo o simplemente puntos altos yo solamente voy a hacer así y puntos altos ahora llegué donde están los espacios y aquí en este espacio voy a hacer dos puntos altos ahora aquí en este punto de donde está la unión de los cuatro puntos de abajo voy a hacer dos puntos altos en este espacio dos puntos altos porque estoy haciendo dos puntos altos porque este va a ser un aumento que ya va a quedar para que la equipada ya quede más ancha porque como aquí queda un poco angosta pero ya en las líneas que siguen aquí ya tiene que llevar ya el aumento y ese va a ser el aumento que vamos a hacer nomás aquí ya luego solamente puntos altos y aquí los puntitos si desean hacerlo sino solamente la línea de puntos altos bueno voy a continuar así toda esta vuelta ya terminé la vuelta como les dije yo aquí solamente voy a ir haciendo así estas separaciones hasta llegar abajo de la equipada y miren aquí ya tomo la forma y ahora solo faltan estos mismos puntos y los repitiendo sin aumento ni nada solamente repitiendolos y ya se va a ir haciendo la forma hacia abajo yo voy a continuar y le digo cuantas vueltas más hice nomás así con estos puntos bueno termino de hacerla y les digo cuantas vueltas más hice listo aquí yo ya terminé de dar las vueltas que necesitaba después de la vuelta que hice la última hice un total de 18 vueltas para que me quedara de este tamaño hice 18 vueltas más de la última que hice así bueno y ahora solamente voy a terminar aquí ya quiero decirles que en estas vueltas yo hice con una aguja de 1.65 en esta voy a hacer con una de 2.25 porque no quiero que quede tan ajustado de aquí abajo entonces como aquí yo ya uní ya solamente voy a hacer una cadenita y voy a continuar haciendo puntos bajos puntos bajos por toda la vuelta aquí donde está el espacio en el espacio voy a pasar mi aguja tomarla y la paso sobre aquí en este punto paso la aguja saco y paso en el espacio igual paso mi aguja por detrás la jalo y paso y así continúo toda la vuelta aquí en estos espacios haciendo así igual y luego solamente haciendo puntos bajos por toda la vuelta recuerden aquí para no hacerle mucho aumento solamente hacer un punto bajo aquí en este punto también un punto bajo y aquí un punto bajo y así vamos a continuar toda la vuelta haciendo puntos bajos listo ya terminé aquí la vuelta de puntos bajos ahora solamente donde hicimos la cadenita vamos a hacer un punto deslizado así y yo voy a hacer otra vuelta más de puntos deslizados de puntos bajos perdón aquí está el primero el segundo y así voy a continuar haciendo toda la vuelta igual aquí donde hice los puntos bajos voy a hacer solamente un punto sobre cada punto en toda la vuelta así voy a hacer toda esta vuelta nomás de puntos bajos listo ya terminé aquí las dos vueltas de puntos bajos y ahora solo queda unir aquí con punto deslizado y ya están listas las dos vueltas de puntos bajos y ahora solamente toca cortar y ya luego perder el hilo bueno así se ve ya terminado miren queda un motivo muy bonito espero que se animen a hacerla la verdad pues está fácil se hace poco tiempo y queda muy bonita bueno muchas gracias por ver el video espero se animen se suscriban al canal para poder seguir subiendo más tutoriales como esto muchísimas gracias y bendiciones gracias